¿Valen la pena las MetaQuest 3? Es un producto que yo pueda recomendar, sobre todo si ya tienes el rey de los visores de relé virtual, las MetaQuest 2. Un dispositivo que salió a un precio rompedor en 2020 y que nos ofrecía unas características únicas, pues eso, a un precio que es que todo el mundo se lo podía permitir. Con el lanzamiento de las Quest 3 el precio cambió, subió bastante, aunque tenemos una ofertaza en este vídeo, no os lo perdáis. Y debido a esa oferta y debido a las preguntas que me estáis haciendo muchos, vamos a ver si realmente puede llegar a merecer o no la pena. Y os voy a hablar desde mi humilde experiencia después de haber estado usándola durante todos los días. Pero como siempre, esto lo vemos después del mensaje de nuestro sponsor. ¿Te ha pasado alguna vez que te molestan las gafas de ver cuando utilizas un visor de realidad virtual? ¿O tienes miedo de arañar las lentes de tu dispositivo o tus propias gafas? Pues yo particularmente llevo con este dilema desde que empecé con la realidad virtual en 2016. Y desde hace ya bastantes años para acá, yo utilizo las lentes de VR Rock. Tiene lentes para todo tipo de visores, desde las Quest 2, Quest 3, Pico 4, PlayStation VR 2, Apple Vision Pro y cualquier otro visor que vaya saliendo al mercado. Además, se le pueden añadir antirreflejos, protección de luz azul, antiarañazos, resistencia al polvo o incluso algunos modelos son magnéticos para que los puedas quitar y poner fácilmente. Para pedirla solo necesitas tu receta oftalmológica. Vamos, que tienes que saber exactamente cuál es tu graduación. Y simplemente vas a la página web y a la hora de hacer el pedido pues le pones todos esos valores. Y cuando lleguen a tu casa podrás disfrutar de tu visor de realidad virtual sin gafas de ver porque las vas a llevar dentro. Si queréis echarle un vistazo os dejo los enlaces en el cajón de información, que por cierto también tenéis un código de descuento. ¿Me te acuestres sí? ¿Me te acuestres no? ¿Qué es lo que merece la pena? ¿Qué es lo que no merece la pena? ¿Realmente puedo invertir este dinero y quedarme tranquilo? Bueno, hoy vamos a intentar resolver algunas de estas dudas para dejarlo lo más claro posible. No es la primera vez que hago un vídeo de estos, pero creo que es un vídeo reciente que merece siempre la pena porque hay cosas que van cambiando. De hecho se acaba de anunciar ya la V68 en el PTC, en el canal público de pruebas, donde se han añadido nuevas características para todo el sistema multiventanas y demás historias. En el Patreon he puesto un pequeño post donde explico algunas mejoras, pero no os preocupéis que más adelante os traeré un vídeo con todo ello. Pero dejando eso de lado, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Pues acaban de lanzar una oferta en el Amazon Prime que ha dejado las Quest 3 a 455 euros. Os dejo el enlace en el cajón de información y obviamente con ese precio ya la cosa se empieza a poner un poquito más complicada. Estamos diciendo que vale 100 euros menos de lo que costaba cuando se lanzaron. Y que es una oferta temporal porque es de los Amazon Prime, así que si la queréis comprar a correr porque seguramente vuelen. Pero ¿qué es realmente lo que cambia entre Quest 3 y Quest 2? A ver, lo primero que tenemos que hablar es a nivel de hardware. Las Meta Quest 3 incorporan el Snapdragon XR2 Generación 2, la siguiente generación del procesador que llevaba las Meta Quest 2. Este nuevo procesador, que le han puesto un nombre muy largo en vez de llamarlo XR3, pues resulta que es bastante más potente que lo que tenemos en Quest 2. Pero siempre hay un factor que es delimitante cuando queremos aprovechar la potencia de las Quest 3. Y es que Quest 2 ha vendido más de 20 millones de unidades, con lo cual los desarrolladores se centran principalmente en sacarle jugo a las Quest 2. Aunque ya estamos viendo algunos juegos que empiezan a llegar de forma exclusiva para las Meta Quest 3, y otros tantos que empiezan a recibir actualizaciones para sacarle más provecho a toda la potencia extra que tiene este dispositivo. Todavía queda bastante para que todo empiece a hacerse para este hardware y que empecemos a ver las bondades que puede tener a no ser que hagan juegos exclusivos, como por ejemplo el de Batman que va a salir y que va a ser exclusivo de este dispositivo. Pero es que además tenéis que saber que posiblemente a finales de verano, para ya para septiembre, octubre, se presente en la Conet las Quest 3S, que es un hardware muy parecido al que tenemos en las Quest 2, pero con el Snapdragon XR2 Generación 2, es decir, el mismo que lleva las Quest 3. Lo cual haría que a una entrada de precio menor tuviéramos unas características similares entre una mezcla entre Quest 2 y Quest 3. Y esto es muy interesante porque de esa forma van a empezar a llenar el camino para que todos los desarrolladores empiecen a crear experiencias y juegos específicos para ese procesador y a partir de ese momento empezar a aprovecharlo al máximo. Pero bueno, ya hablaremos de las Quest 3 cuando se lancen, que para eso todavía queda bastante tiempo y todavía no tenemos información oficial. Así que vamos a dejar ese tema y vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Dejando de lado todo el tema de procesador y sabiendo que es bastante más potente y que puede mover mejores juegos y mejores gráficos que las Quest 2, pero que hasta ahora no podemos hacer nada porque depende de los desarrolladores, lo que sí que nos tenemos que centrar en otras partes del dispositivo que realmente ya se pueden aprovechar desde ya. La primera es la resolución de la pantalla. Pasamos a tener mucha más resolución, lo cual implica que vamos a tener una menor visión del SD o el screen door effect, es decir, poder ver el espacio entre los píxeles y eso nos va a garantizar una imagen mucho más clara y nítida, haciendo que todo cobre mucho más sentido. No voy a decir que las Quest 2 tengan una resolución baja, pero sí que es verdad que ya es una pantalla bastante antigua, es una única pantalla, con lo cual el ajuste de IPD puede ser un poco problemático, pero sin duda alguna la resolución a día de hoy ya se queda un poquito corta, teniendo en cuenta que ya hay dispositivos que tienen mucha más resolución. El panel o los paneles que montan las Quest 3 es otra historia. Aquí en vez de encontrarnos con un solo panel nos encontramos con dos, el cual nos va a dar una resolución que ya empieza a verse bastante bien. Además, el ajuste de IPD, es decir, las posiciones que tiene la Quest 2, que solamente tiene 3, aquí es una rueda que tú puedes manejar a tu antojo, de forma que puedes ir desde los 58 hasta los 72 milímetros de IPD, si mal no recuerdo. Es un pequeño win-win para todas aquellas personas que tienen un IPD un poquito fuera de la norma. Pero claro, es que las mejoras no solamente se quedan en la resolución de la pantalla, la cual vas a poder aprovechar en cualquier juego y sobre todo si lo conectas a PC. En PC el cambio es radical. Pero sin duda alguna hay otra cosa que también hace que todo esto cambie de forma radical y que sea infinitamente mejor que lo que tenemos en las Quest 2. Y es que las Quest 2, para esa única pantalla, incorpora dos lentes, dos lentes Fresnel, que es la tecnología que se llevó utilizando desde 2016. Pero sí que es verdad que con el lanzamiento de las Pico 4, que fueron las primeras comerciales que incorporaron las lentes Pancake, y con las Quest Pro, se lanzaron una tecnología de lentes que ya eso lo han cambiado por completo y que hacen que la visión a través de ella sea infinitamente más clara. En este caso, las Quest 3 también incorporan esa tecnología. Estamos hablando de que las Quest 3 incorporan las mismas lentes que tienen las Quest Pro. Y os recuerdo que las Quest Pro se lanzaron por 1.800 euros. Estas lentes son lentes Pancake, de doble cuerpo, y que nos permiten tener una claridad en la lente que es brutal. Ya no solamente porque el punto dulce se amplía de forma exponencial prácticamente llegando a los bordes de la misma, sino porque la claridad de imagen que nos proporciona es única y de lo mejor que podemos encontrar en el mercado. Es una lente muy bien pensada y que puede llegar incluso a superar en determinadas ocasiones a las que monta las lentes Pancake de las Apple Vision Pro, para que os hagáis la idea de lo que tenemos en este hardware. Y si a eso encima le sumamos ese aumento de resolución, tenemos una pantalla mucho más clara, mucho más nítida, que no tiene prácticamente glare, si no sabéis lo que es glare, pues son los reflejos que se producen en las lentes, y un sinfín de cosas que hacen que la experiencia sea única y mucho mejor. Supera con creces a todo lo que tenemos en las Quest 2. Y es que obviamente esto es un paso más de algo que tienen las Quest 3 y que las Quest 2 no tienen, pero que es muy difícil de cuantificar para poder decir si merece o no merece la pena el cambio por el precio que tiene. Yo solamente os voy a decir una cosa, esto es como suelen decir la gente que es especialista en audio y que le gusta comprarse auriculares y toda la historia. Aquí con los headsets o con los visores de realidad virtual pasa exactamente lo mismo. Cuando pasas a mejor, normalmente necesitas un periodo de adaptación. No me vale hacer la prueba en 5 minutos y decir, es que no merece la pena porque el cambio tampoco es tan radical. No. En este caso, ponte las Quest 3, quédate jugando solo y exclusivamente durante una semana todas las veces que juegues con realidad virtual con tus Quest 3 y cuando hayas hecho eso, el que hace como 8 días, es decir, que pasa después de la semana, el siguiente día de la semana, te pones las Quest 2. Y es cuando te vas a llevar un bofetón de realidad. Esto es algo que yo he vivido en mis carnes durante todo este tiempo y que bueno, he ido aprendiendo y gracias a ese aprendizaje que he tenido pues os intento traer siempre las reviews de esa manera porque precisamente es donde está la gracia. Yo recuerdo cuando pasé de 98 grados de FOB a 170 que no noté nada, pero que me llevé una bofetada de realidad cuando pasé de esos 170 de nuevo a 98. Sí, al final te vuelves a acostumbrar a los 98 y sí, posiblemente te vuelves a poder acostumbrar otra vez a las lentes de la Quest 2 o a la pantalla de la Quest 2, pero si tienes una Quest 3 lo más probable que ocurra es que jamás quieras volver a un dispositivo anterior. A mí literalmente me sangrarían los ojos. Es algo que ya me pasó también con las Quest Pro, que es el punto intermedio entre las Quest 2 y las Quest 3 y que a mí hizo que yo no volviera a tocar las Quest 2 en muchísimo tiempo. Me llevé un año y pico jugando con las Quest Pro a destajo, pero es que es lógico y normal. Además no solamente todo esto es lo que ha mejorado, es decir, no solamente tenemos el procesador, no solamente tenemos las pantallas, no solamente tenemos las lentes, sino que también el pass through ha mejorado. El sistema de vista a través de las cámaras que tenemos dentro de las Quest 3 ha mejorado sustancialmente. De hecho podríamos decir que hasta incluso exponencial. De pronto, gracias al Snapdragon XR2 Generación 2, la latencia que hay entre la visión computacional, es decir, la visión a través de las cámaras que nos llega directamente a los ojos, se ha reducido considerablemente. Prácticamente nos encontramos ante unos milisegundos que hacen que todo se vea mucho más natural. Si encima además de esto le sumamos una visión estereoscópica, es decir, dos cámaras en color que nos proporcionan una visión con más definición de lo que tienen las Quest 2, pues tenemos una experiencia mucho más llamativa a la hora de utilizar realidad mixta. Que por cierto, el siguiente vídeo exclusivo que voy a poner en los Patreon es hablando un poquito de qué me parece a mí la realidad mixta y si creo que va a ser el futuro de toda esta tecnología. Así que si quieres echarle un vistacillo tenéis el enlace en el cajón de información también. El vídeo lo haré en estos días, así que todavía no está, para que lo sepáis. Pero en definitiva esta realidad mixta que es el nuevo pilar fundamental que ha establecido Meta a través de sus dispositivos, de su hardware y que cree que es el bastión que les faltaba para poder gobernar todo esto, pues hace que todo se vea mucho mejor, que podamos utilizar ventanas inmersivas. Acaba de lanzar la V68 en el PTC, ya os he comentado. Y es que todas estas mejoras se están centrando principalmente ahora mismo en todo el tema de multiventanas. ¿Por qué? Porque quieren realmente que este hardware se pueda utilizar como ordenadores, ¿vale? Para computación espacial. El término este que se ha sacado Apple de la manga. Y yo le encuentro su lógica, ya os explicaré un poquito. Y tener unas cámaras de estas características, con estas resoluciones, que sean en color, que sean capaces de posicionar objetos directamente en el espacio, ya que ahora al futuro, porque dentro de poco tenemos toda esta tecnología, en un hardware que vale ahora mismo 455 euros en Amazon, pues sinceramente a mí me parece una verdadera pasada. Está claro que si no tienes el presupuesto, este no es el hardware que tienes que comprarte. Si no tienes los 455 euros, no te compren las Quest 3. Tienes dos opciones, o te compras el remanente de stock que tiene que haber de Quest 2, la cual prácticamente ya creo que no la vas a poder encontrar en casi ningún lado, o te esperas al lanzamiento de las Quest 3S, que va a ser unas Quest 2 con su mismo factor, forma y demás historias, pero un poquito más económicas y con pass through a color y el procesador que llevan las Quest 3. Porque claro, lo último ya que cambia por completo y que hace que todo esto gane en ergonomía y que se convierta en algo o un producto mucho más cómodo, es el factor forma. Con un simple vistazo vamos a ver que las Quest 3S son bastante más finas que las Quest 2, y eso que pesan prácticamente lo mismo. Pero sí que es cierto que al tener un factor forma mucho más estrecho, el peso se acerca un poquito más a la zona del cuello, haciendo que todo sea mucho más ergonómico. Sobre todo si utilizas diferentes sistemas de sujeción para mejorar la ergonomía y demás historias. Que por cierto, también hay en Amazon Prime algunas ofertas, las tenéis en las pestañas de Comunidad. En definitiva, dejando claro todo esto, ¿merecen la pena las Quest 3? La respuesta rápida para mí, personalmente, después de todo el tiempo que llevo usándola, es sí. ¿Merece aún más la pena con el precio que están los Prime Dive? Sí, mucho más, porque obviamente te estás ahorrando 95€, que es una pasta. Así que si queréis aprovechar esa ventaja, pues ahí la tenéis, aprovecharla porque creo que os merece la pena. Así que ahora familia, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo, recordad que tenéis aquí otro con todas las modificaciones que le he hecho a las Quest 3, las cuales me las han convertido en este bicho tan bonito. Y también tenéis aquí el enlace a Patreon, por si queréis echar un vistazo a lo que vamos a estar publicando por allí. Ya os digo, vamos a ir publicando algunas cositas y vamos a darle bastante caña. Vamos a centrar ahí casi toda la comunidad para que todo el mundo se pueda conocer, podamos hablar, podamos compartir opiniones y todo lo que sea desde el respeto y siempre con un afán de tener ganas de hablar de relé virtual. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!